Hola, mi nombre es Greg Cus y este video es sobre recursos naturales en Belice. El país de Belice es rico en recursos naturales. Tiene a los ríos más hermosos y es donde viven todos los organismos acuáticos. Los árboles son también recursos naturales, proporcionan animales para los hogares y usamos árboles para nuestros hogares también. Los pájaros son hermosos, hay muchas aves en Belice. El agua nacional de Belice es el tucán. Belice tiene muchas montanas, son tan grandes y muchos animales viven en las montañas. Belice es un área boscosa, tiene muchos árboles y animales. El país de Belice está al lado del Mar del Caribe. El mar es muy hermoso y tiene una gran cantidad de agua. También en Belice hay hermosos lugares como las ruinas de Maya, algunas ruinas como Chunantunich, Lubantun, Nimlepunich. El mar es muy hermoso y tiene una gran cantidad de agua. El mar es muy hermoso y este video es sobre recursos naturales que en Belice. El país de Belice es rico con recursos naturales. El mar es muy hermoso y es donde llegan todos los organismos naturales. El mar es muy hermoso y es donde llegan todos los organismos naturales. Los organismos de Belice nocen hoje sin necesidad. El mar es el mar es el mar. Le web le Policails。